Y ellos recogen lo que está pasando en el país, más allá del número frío o caliente, como lo quieran poner. Ellos logran decir las alteraciones más serias detectables a partir del último trimestre del año 2012. Registraron los índices de precios al consumidor y la escasez que luego permanecieron en niveles inusuales durante todo el año 2013. Dice que son niveles inusuales el comportamiento económico. La enfermedad y fallecimiento del presidente Hugo Chávez fueron aprovechados por ciertos sectores de la oposición política y algunos empresarios para agudizar artificialmente el deterioro de las variables económicas. Y por ahí se van, para hacer una explicación de lo que nosotros ya hemos encontrado en la realidad. ¿Qué hemos encontrado? Y es importante colocarlo como marco de la evaluación de las variables económicas de crecimiento, de inflación. ¿Qué hemos encontrado? Una inflación especulativa inducida fuera de las reglas económicas naturales de la economía real del país. Fuera, absolutamente. Una burbuja especulativa que toca todos los sectores económicos del país. Todos, todos. Nosotros con la inspección de noviembre y parte de diciembre tocamos algunos que fueron muy significativos. Empezamos primero por electrodomésticos y por tiendas de esas características. Luego fuimos tocando lo que llaman textiles. Cuando uno dice textiles, hay parte de la población que puede no captar en toda su dimensión lo que es textiles y calzados, ¿no? Porque a veces lo utilizan como un tecnicismo para abreviar. Textiles es la ropa, ¿no? Pantalones, camisas, chaquetas, los zapatos, textiles y calzados. Pero cuando le entramos a todos estos sectores, ¿qué encontramos? Precios inflados y sobrevaluados fuera de las reglas de la economía. Cuando digo fuera de las reglas económicas, ¿de la economía qué es? Que las ganancias y los precios no se ajustaban a los costos reales de cada uno de esos bienes, servicios o productos que evaluamos. Ya ustedes han visto bastante. No queremos, por lo menos fastidioso de repetir. Conseguimos en Venezuela la nevera más cara del mundo. Una nevera que costaba casi 900.000 bolívares. Una nevera que podía costar máximo 25.000, 26.000 bolívares. ¿Cuál es la razón económica para que ese electrodoméstico y en general, todo lo que ustedes conocieron en la inspección, en el área comercial de electrodomésticos, tuviera esa inflación y ese marcaje? ¿Cuál es la expresión económica real? Si la mayoría de esos electrodomésticos o se producían en Venezuela y estaban muy sobrevaluados o se traían del exterior a dólares de la República a 6.30. En algunos casos todavía a 4.30. Era mercancía que quedaba. Y sacando todos los gastos para su comercialización, estaban inflados 1.000, 2.000, 3.000, 4.000%. Ese fue el primer descubrimiento. Lo mismo hemos comprobado en el sector textil, calzado. Y en otros sectores sobre eso pudieran hablar bastante el vicepresidente Arriaza. Ustedes saben quién ha estado al frente junto al vicepresidente García Plaza, que ya está entre los periodistas. ¿Va a hacer una pregunta? Bastante pudieran ellos quedarse con ustedes aquí hasta la noche hablándoles sobre estos temas. El Banco Central de Venezuela registra esto. Inclusive aquí hay datos que serán objeto de estudio para las próximas semanas, que indican si no estuviera esta burbuja inflacionaria activada, inducida, como parte de una guerra económica, la inflación, si la ubicáramos por sectores, fuera negativa. Como ha sido negativa en el mes de noviembre y diciembre, la inflación en el sector electrodoméstico. Quiero mantener solamente un ejemplo, aunque pudiéramos ir por cada uno de los sectores. Si nosotros no hubiéramos actuado el 6 de noviembre, la inflación de noviembre no hubiera bajado a 4 puntos, como ha sido 4.8. 4.8, seguramente la inflación de noviembre hubiera sido 8, 9 o 10. ¿Qué era lo que esperaban los que calculaban el caos económico? Si no hubiéramos actuado la inflación de diciembre, que es 2, o sea, ha bajado, vamos ya ajustando una tendencia a la baja de la inflación, fue 2,2. La de, préstame aquí, fíjense ustedes cómo veníamos. Aquí está. De 6.1, el octubre del colapso, ¿se acuerdan que yo lo denuncié? Octubre era el mes del colapso, 6.1. Bueno, noviembre hubiera sido 10, bajó. Y diciembre hubiera sido 15.